El sol se asoma en el este con majestad soberana Ya la golondrina ufana emprende su areo viaje Y al jugar por los viajes bajo aquel cielo sin broma En la blanca de la espuma tiende su negro plumaje Alza su canto primero Alza su canto primero el gallo altivo y airoso Y en aquel lugar frondoso canta después el bollero Cerca del nido el filguero con dulce voz le responde Sin adivinar en donde triste arrulla la paloma Y en lo verde de la loma la inquieta perdiz esconde El jaguarón mansamente El jaguarón mansamente besa el paso y la granilla Y en esa apartada abrilla se oye un quejido doliente Cuar una larga serpiente se esparce en la lejanía Y enseña su paz sombría cuando ambas riveras baña De un lado la tierra extraña, del otro la patria mía Lleno de fiera bravura Lleno de fiera bravura con la trinda esparramada El potro de gran alzada cruzales en salganura El sangre criolla pura sin mezcla y sin entrevero Indomable y altanero no admite freno ni escuela No corre sino que fuera tan libre como el pampero Amém 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 Gracias por ver el video.